Y esta es la firma país, a través de los sueños, ¡Hobre, un mar! ¡Hobre, un mar! ¡Hobre, un mar! ¡Hobre, un mar! ¡Es el Finchelli! ¡Habre aquí, la moración! ¡Hobre, un saludo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la toda la banda a la bailadora, a laás de la bailadora de los preventores! ¡Adiós! 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 Para los brazos de Zacatecas, ¡órale!